ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y supérate dirígete a almacenes berroa coge tu canasta y elige lo que te lleva donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más almacenes berroa ubicado en la villa de los votados casi en la entrada de la yautía donde puede comprar no sólo con efectivo sino también con la tarjeta de solidaridad y supérate en almacenes berroa tenemos lo mejor también trae con mi efectivo para llamar de mitad buenos días buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenido al mejor canal del mundo hoy seremos breve en 10 minutos le vamos a decir la fecha de pago de el programa supérate en el mes de julio y también estaremos tratando otros detalles pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme miren por acá le tenemos la crema a la 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene diferente tamaño esta crema yo me la pongo todos los días en la noche y me la quito en la mañana con este jabón que también es de araceli a la serie no solamente tiene la crema y el jabón sino también que tiene un protector solar por eso me soltamos que la compre porque la crema araceli elimina esas manchas negras de melasma las espinillas y los bajos señores comuníquese con araceli al 8 29 6 7 7 72 61 miren el teléfono ahí debajo en pantalla delante de mí bien sin más preámbulo vamos a comenzar con las informaciones quiero tratar unos detalles antes de que hablemos sobre el pago vamos a hacer duelen ver como quieran miren por acá aquí dice que rechazan de de discriminen a los mayores de 35 años para trabajar señores una persona después que tiene 35 años de ahí en adelante en pocos lugares en las empresas ya no le están dando trabajo y eso es tedioso porque una persona de 35 años se encuentra en su mejor tiempo para darlo todo comprende a la edad de 35 años son los mejores tiempos para trabajar entonces acá en este país deberían modificar algunas leyes para ver o crear algunas leyes para ver si si a las personas se le permite o que haya una obligación de que se le pueda dar empleo a esa persona de 35 años en adelante también hay otro detalle que quiero mencionar oigan lo que dice dice ministro de agricultura prohíbe cosecha de arroz oigan eso senador o coheño exige explicación ante la inflación y crisis alimentaria que estamos viviendo señores ustedes saben que lo que está sucediendo ustedes saben lo que está sucediendo de que prohibir cosecha de arroz búsqueda de dinero ese señor eso es una sinvergüencería señores cuando hacen eso un ministro de agricultura lo que pasa es que tienen búsqueda en qué sentido búsqueda para importar las cosas de otros países ustedes recuerdan la ley de de aranceles cero era porque había búsqueda de dinero y cómo puede ser que en la que la producción de un país se va a parar porque un ministro se está buscando su cuarto cómo vamos a avanzar así señores cómo van a bajar los precios si los si los productores de este país no producen también tenemos por aquí otro detalle dice mi ustedes recuerdan cuando yo estaba hablando allí en sobre los paraísos ficales que son países donde la gente guarda su dinero persona personas que consiguen dinero de manera ilícita y lo llevan a otros países donde no le preguntan de dónde proviene el dinero bueno eso está sucediendo con quien con el ministro de hacienda esconde dice ministro de hacienda esconde cuatrocientos millones en para en paraísos ficales según denunció iván lorenzo ayer un senador esto señores cada día más uno se sorprende de lo que hacen esta gente cada día más y ustedes saben que es hacienda hacienda es la institución que recauda todos los impuestos a nivel nacional del país esa es la institución que maneja ese señor que está encondiendo ese dinero que no sabemos cómo lo consiguió y lo está encondiendo fuera del país dios mío pero en verdad que a veces yo me pregunto y en dónde es que estamos viviendo hasta dónde llegarán esta gente esa gente tiene que investigar a todas vamos a ver si es verdad que es independiente la justicia que tenemos señores vamos a seguir vamos a seguir por acá bueno ya vamos al punto que a ustedes les gusta miren hemos hecho una serie de análisis con respecto a los pagos anteriores para poder deducir en qué fecha será el pago de este mes miren lo primero es que los pagos se han estado realizando a finales de cada mes en la última el último fin de semana o no simplemente fin de semana cuando está llegando el último fin de semana de cada mes entonces el jueves 28 es el último jueves que tiene el mes de julio por eso podemos deducir que los pagos el pago del programa superate para todo el mundo estaría disponible jueves 28 por la tarde para consumir el viernes 29 en la mañana sábado estaríamos a 30 comprender lejos en la ojalá fuera más temprano pero todos los pagos desde hace varios meses se están haciendo así para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes chao nos vemos más tarde si te gusta lucir bien a la moda con marcas reconocidas de alta calidad dirígete a la tienda Danny Fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como Anthony Morato Calvin Klein Blue Country Adidas y mucho más con dos sucursales una en Llamasá en la calle María Matilde Esteve al lado de la Iglesia Católica con el teléfono en pantalla y la otra en Uruel en la Bienvenido Creales número 16 Plaza Aura Danny Fashion marcando las diferencias en el vestir de oro Strong y la otra Un saludo chico lin lar吳 chico 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 portac